Miren, que belleza de plano, si ven, voy a subir en una de aquellas cosas que están ahí, unas cosas, perdón, una lancha, que valor, y vean, es divino, ojalá, dios mío, dios mío, voy con nervios, ¿cómo es que se llama este lago? Cozibolca, el gran lago de Nicaragua, ¿cómo es que se llama? Cozibolca, bello, bello, bellísimo, y aquí hay dos magritos de aeronave, trescientos sesenta y cinco kilómetros. Bien, este, ven, que maldad, este ya van a ver cuando me suba ahí a la lancha. Me está entrando miedito, creo que prefiere el Ice Bucket Challenge, y es otro reto que me dio Pedro Domínguez, así de que, bien, ya estamos aquí, es exactamente esa de izquierda, la rojita en la que nos vamos a subir, quiero que sepan de que mis piernas son ahora, esos fideítos que se mueven así, ¿entiendes? Ay, 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 mamá. Ay, ay, mamá. Dice el caballero que es, aquí hay un tiburón de agua dulce, ahorita estamos como a cinco metros así de profundidad, pero, pero, este tiburón se mantiene a 95 metros, abajo. Y, eh, ya, ya, ya se me moví, ya, ya, ya empiezo a moír esta costa. ¡Suscríbete al canal!